Bien, a ver Eddie Wolf dice Ese nunca lo he probado, ah no, Banana dice ese nunca lo he probado, están hablando de panecillos y chocolates Eddie Wolf dice maicena vende uno sabor galleta Habitofi dice oh my god suena mágico Va en Youtube y en la wiki de Xenomenoide Vamos por la última estrellita Yuka de esta aventura De esta aventura de las ruinas egipcias griegas En Mario 64 Este nivel, pues que este, ni pa'l arranque verdad amigos Vinimos y lo hicimos nuestro Ah, que no le molesta Ok, o sea a Mario le gusta ver bailarinas exóticas en el tubo Ah, ya ya ya, perdón, perdón amigo, perdón Fui un tonto No lo volverá a pasar, te lo prometo Y Mario le agradece mucho a Landgame por esa aclaración Perdón, 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 ya Salir muy fácil de contexto cuando uno lee como Xenomenoide Me van a volver a cancelar, sí, acuérdense que Mario está ahorita oficialmente cancelado Por su tema, por su tema delicado con los, con los Volvasors del streaming de ayer Todavía está pagando los embates de su odio irracional hacia ese verde amiguito Aquí tenemos que ir en carrerita hacia un cubo que se va a prender ahí Y vamos a atravesar aquí como el fantasma que somos Solamente para subir en este bloque Colocarnos bien, dar una vuelta de los Mercury Y subir tierna y gracilmente por aquí hasta la última estrella de este nivel Brothers Dice Landgame porque es equivocación Tiene un amor irracional hacia los niveles de hielo Antes vamos a hablar con un Toad que nos va a regalar una estrella Nada más por venir a hablar con él porque seguramente no tiene amigos Y el que le hablemos lo pone muy feliz Gracias, y le decimos gracias F por Mario, dice Landgame, gracias, gracias F todos, F todos Alguien en el chat sabe por qué para mostrar la... Ah, bueno, aquí antes el dato curioso es de que este es el único cuarto En donde podemos ver al acosador de Lakitu Sosteniendo una cámara Porque como les dije al principio de esta guía En Mario 64 se les hizo chistoso Mostrarnos a la cámara como un personaje Cosa que pues ya casi no vemos en ningún otro juego Ya nada más es como que todos asumimos que la cámara 3D se mueve con el stick Derecho y ya Pero en un temprano Nintendo 64 pues tenían que enseñarnos a un personaje Y pues ahí está Lakitu con su cámara Y este espejito Este nivel es curioso Porque regularmente cuando te acercas a los cuadros Como que liquidean Y este nivel no De hecho está puesto en esa pared Y la única forma de entrar a él era Porque entrabas a este cuarto y decías Es que aquí debe de haber algo Y tratabas de entrar en todos los cuadros Y pues no podías Y es como de ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Entonces! ¿Qué hay que hacer? ¡Qué hay que hacer! ¡Y pum! Ahí estaba el nivel oculto ¡Mexigo! ¡Mexigo! Pues mira aquí vamos a sacar primero esta estrellita Que tenemos aquí a la mano Que nos está esperando Tiernamente aquí En el frío de este invierno eterno Este medio laberinto Que yo creo que este recurso estuvo chistoso En su día Porque Si confunde muy mal pedo Pero Es fácil de hackear Ahí está Estrella 76 Eddie Wolf dice ¡Sugoi! Banana dice ¡Uf! ¿Y hast? ¿Efe? ¿Te caíste? ¡Sí! ¡Qué fea muerte! Ya sé porque Me morí como Leonardo DiCaprio En Titanic Ahogado en agua congelada ¡Sí! Ahí está ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Morido! Banana dice Donde no sabe si el agua está hirviendo O está demasiado fría ¡Exacto! ¡Exacto! Con la ventana cerrada Dice Eddie Wolf No ir al baño en la noche Todo con este clima frío Es Es más frío Pero ¿Qué prefieren amigos? ¿El clima frío O el calor infernal? Uno 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 Eso A ver ahora aquí nos vamos a ir un poquito Con calmisha Porque ya este Ya nos caímos torpemente aquí hace rato Entonces vamos a tratar de que La Tontería no se repita Aquí hay que esperar a nuestro carnal El pingüino Rigoberto Se llama Rigoberto Este Chambea aquí en la En la atracción del hombre de nieve gigante Y lo que hay que hacer La forma oficial de hacerlo es Ponernos al ladito de él Para que ese viento Que está soplando el muñeco de nieve No nos saque volando Hacia el infinito Y nos termine volando la gorra La forma xenomenoide de ¡Guau! ¡Matías! Probablemente ¡Ah! Me caiga Porque el lobo salió El lobo salió justamente en el momento de la acción Pero lo vale Lo vale No es porque nuestro amigo Matías Ahora nos acompaña Y Ahora también él es un xenomenoide ¿Verdad? Así que por ti Nos caemos de donde sea Pero este nivel no De hecho Este nivel lo único feo que tiene Pues es de que tiene ese clásico resbaladeo De cualquier personaje De nivel de hielo Que pues te hace ser un poco Menos este Preciso en tus saltos Aquí Tenemos que subirnos a la cabeza De este carnal ¡No! ¡No nos dejan! Ahí está Ahí está La forma xenomenoide De hacer esta estrella Subirnos a la cara De Adolfito Adolfito el pingüinito Y que nos lleve hasta el otro lado ¿Verdad? Gracias carnal Gracias carnal Se te agradece Aquí abajo Gracias Y pues ya nada más Resta ¡Ah! Resta subir el resto del camino Resta subir el resto Claro Aquí nos vamos a ir gateando Porque no voy a arruinar Todo lo que ya logramos hasta ahorita Por una mala Por un mal movimiento Y pues ya Agarramos nuestra estrellita Banana quiere un dato curioso Dato curioso Pues les he estado aventando Mucho dato curioso No sé si No sé si eso cuente ¡Dale un dato! Claro que sí Claro que sí Aquí le cumplimos a todos Nada más que es complicado De repente Este Como que me agarran en curva Y pues En el momento A lo mejor no me acuerdo Del dato curioso Pero hay Tenemos mucha información inútil En esta base de datos Llamada Mi cabeza Como para no cumplirle Como para no cumplirle Y satisfacer a todos El wikipedias Me dicen Sí Ajua El wikimenoide Uf Ese mote Guárdenlo para la wiki De fenomenal Esperemos que te diviertas Y pueda seguir viendo Los videos De este De este gameplay De Mario 64 Desde el principio Que se puso también Bastante divertido Bueno a mi me divirtió mucho Y tenemos varias cosas Cagadas E inesperadas Que pasaron en el proceso O sea Lo que a mi me hubiera Lo que a mi me gustaría hacer Y me gustaría presumirles Es que soy speedrunner De Mario 64 La neta es que no Solamente sé Donde están todas las estrellas Pero como jugador Este Pues bastante promedio ¿Verdad? Pero se hace Lo que se puede Ahora vamos por las 8 rojas Que la patineta Para las 8 rojas Es fundamental Si la perdemos Nos vamos olvidando De que podemos sacar Esta estrella Porque pues ya vieron Que una de las monedas rojas Está en el lago congelado El del calor Calor ardiente Y pues se logró Se logró Ni un saludo Yo que les digo ¿Verdad? Yo que les digo Que no sepan ya Y pues vamos por La estrellita Que no sé dónde quedó Por andar De parol Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otra estrellita Banana dice que sí Que juguemos Minecraft Estaría bueno para Eh Me 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 Landgame Vamos a ver Adivinen quién regresó 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 Landgame Bienvenido de nuevo Mira Para aprovechar Que regresaste Y eso me pone muy feliz Voy a hacer lo posible Por juntar las 100 monedas Y ya no fracasar En el intento Es un compromiso Con nuestro amigo Landgame Con Xenomenoide Con Matías Y con el mundo Ya no vamos a fracasar Ya no vamos a fracasar En la recolección De estas monedas Es más estoy pensando Mejor irme primero Es que también aquí Las 100 monedas Están muy justas Entonces sí Tengo que ir Por las rojillas Creo que puedo Prescindir De esas 4 monedas Pero no estoy seguro Me voy a ir directo A la patineta Por si hay alguna Especie de No es que Sí 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 Las del iglu Tienen que ser A huevo Las últimas Híjole Qué nervios Qué nervios Con este pedo Sí tiene que estar Perfectamente ejecutado Todo Ok 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 Vamos a Vamos a hacerlo Basta de pretextos Y vamos A abrazar el éxito Sirve que aquí tenemos Monedas Este Vidas infinitas Para que podamos Intentar estas Dos estrellas Con este Consecutivas De manera Óptima ¡Bum! ¡Bum! A ese maldito Monederillo Ranal Ah Ese era golpe Ese era golpe Ese era golpe También Ahí está Era Todo Se Todo Se acaba Chicos Muy bien Muy bien A ver Allá hay otro Don Volador Que nos puede dar Otras Valiosísimas Tres monedillas Vamos A por ellas Y el maldito Shy Guy Que nos da Dos monedas Pero no nos Deja pegarle Fácilmente A ver Creo que aquí Se va a poder Algo Ven acá Baby Ven acá ¡UH! ¡Eso! Garra 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 Muy bien Muy bien Con esos gráficos Si daba miedo Si A mi lo que me sigue gustando Hasta la fecha Es la música De De los Bowsers Se me hace Como que nunca Han vuelto a repetir Ese tipo Como de De sentimiento De la música Con Bowser Como que ya después Fueron como Para el lado más Este Pues como De malvado Genérico Por decirlo De algún modo Y no ha regresado Como esa epicidad Como No sé Es que se oía Súper ruda Esa Esa Esas canciones Y es algo Que se extraña Mogollón Cadena de oración Amigos Cadena de oración Vamos al igloo Vamos al igloo Vamos al igloo Ahora sí Se va a lograr El sueño se va a lograr Amigos Se va a lograr Miren Si no podemos Ahorita sacar Ambas estrellas La verdad es que Voy a preferir Sacar las 100 monedas Y después regresar Por esa que tenemos En la parte de arriba Del igloo Porque no pienso Volver a sufrir Por la búsqueda De las 100 monedas Es una tortura Que no le deseo Ni a mi peor Enemigo Ahí tenemos adentro A nuestra amiga La bomba vegetariana Que para los que No han estado En los streamings Anteriores La bomba vegetariana Es bomba vegetariana Porque a esta No le interesa Hacernos explotar Solo quiere ser Nuestra amiga Nuestra amiga La bombilla ¡Hongo! Ya habíamos golpeado Eso ¿No? Bueno A ver Vamos otra vez A golpear Ese bloque Según yo Ya le había pegado Pero puede ser Que había dos Aquí Y no lo había notado Es otra vidita Muy bien Nos hace falta Porque hemos estado Desperdiciando muchas Estamos a 30 monedas Y no sé si van a estar Las 30 monedas Aquí Y eso me pone Un poco nervioso Pumba 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 Vámonos La invisibilidad La imbe La imbecilidad Es la que me gobierna A ver Ahí va Eso Muy bien Estamos a 10 moneditas 10 moneditas 2 moneditas 2 moneditas Y una vidita Que hay ahí ¡Ay! 2 moneditas Y esas 2 moneditas No están aquí adentro Como se los dije Vamos a tener que Hacer la otra estrella En otra ocasión Si me voy a ir a buscar La estrella Fuera de aquí Y pues ya no vamos a poder Regresar por la otra Entonces Así es como Xenomenoide Fracasa Fracasa Y no Porque Conseguimos Las 100 monedas Y esta va Directamente Para Landgame Que volvió Esta estrella Es para ti Estimadísimo Landgame Por tu apoyo Y porque volviste Y vamos a ver Si podemos Hacer una magia Rara Que no creo La verdad ¿No? ¿Ya vieron? Bueno Vamos a intentar Hacer algo Con Con lo que Con el cañón Que abrió nuestra amiga La bomba vegetariana Para ver si podemos Regresar al iglú O si de plano Es este Es ilegal Pues miren Parece que si hay Futuro Dice Matías Van a ser como Las 2 de la noche Aquí ¿Ya van a ser Las 2 de la madrugada? ¿Desde donde nos ves? ¿Desde donde nos ves? Uff Lo logramos Amigos Se logró Fue la magia De que regresó Landgame Yo digo Que Esta Esta Este combo De éxito Se lo debemos A la magia Del regreso De Landgame Es como el regreso Del Jedi Regresó para darnos Su Su buena vibra Y no la dejamos No la dejamos Desperdiciar Miren Vamos a aprovecharla Al máximo Sacando Nuestra Segunda estrella De esta De este Speed Y Nuestra Última estrella Del nivel Bye Bye Forever Nivel de nieve 2 Hackeando el juego Claro que si La otra manera Xenomenoide De sacar esa estrella A ver Vamos a ver Nos guacheas Wet Dry World Snowman Ah y además Otro dato curioso Es de que a Javi Le costó trabajo Encontrar ese nivel Por lo que les contaba Hace rato Que país eres De que Ah de que estado De que estado De la ciudad de México De la CDMX DF Capital La capitalina Ahora tenemos el de la montaña Vamos a nivel de la montaña O el nivel Grande chico Nivel de la montaña O nivel grande chico Escojan ahí en el chat Pues mira amigo 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 Somos Somos Paisanos Mario dice Que montaña Vamos a montaña Por 2 Dice A Bidofi Ok Vamos a montaña Ese nivel También está Un poco Escondido Porque pues La Este Pues así Ahí como que está Medio Medio oculto Como que El cuadro está Demasiado pequeño Aquí también hay un hack Lo voy a practicar Primero y luego Se los enseño Pero ahí puedes volar Y mochar un cacho De Del nivel Para los que Nos estresamos Y he de Confesarles Que aquí empiezo A tener lagunas mentales Y ya no recuerdo Muy bien Como sacar Varias estrellas Pero vamos a ver Que tal nos va Este nivel Recuerdo que si Me da un poco De vértigo Porque caerse Es súper 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 fácil Vamos a subir Por aquí Vámonos 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 Vamos a sacarla De la cima A ver Allá vamos Sin miedo Sin miedo al éxito Vean Ahí un combito Que planeado No nos sale Esa nube troll Nos vamos por acá Otro Otra muerte De un par de goombas A ver A ver Aquí que es Este es para Agarrar monedas Las agarramos Aunque ni siquiera Estamos en ese pedo De la recolección De monedas Ahorita Vean Aquí tenemos Otro de estos lugares Hermosos Que le encantaban A los desarrolladores De Mario 64 En donde puedes morir De la forma Más estúpida Si no Sabes Respirar Profundo Ahí donde estás ¿Qué hora son? Acá son las 10.57 Ya no me dijeron Cómo entro Al Discord Al Discord El link Está aquí En los datos Que tenemos aquí Y te va a mandar Directo A la aplicación De Discord Ya sea en tu teléfono O en tu computadora Y ya estando Adentro de Discord Un bot O un xenomenoide Te va a dar La bienvenida Y pues ahí Puedes armar El chisme Locochón Con cualquier Miembro de xenomenoide O de la comunidad Xenomenoida Que ande por ahí Hangeando ¿Saben qué? Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la maldad Y voy a A probar Lo que les decía Hace rato Del hack Y ya Nos ahorramos Un buen cacho De montaña Que también Ese tipo de cosas Las descubrías A la mala Porque era como De que ibas por esa vida Se te pasaba El Mario de copas Y era como de ¡No me caí! Y pum Te salvaba El viento De la rosa De Guadalupe A ver A ver A ver Vamos acá Rebotamos Seguimos avanzando Vamos a sacar Esa estrellita Que se veía ahí Como que estaba Entre la espada Y la pared ¿Tú cuántos años Tienes Mi amigo Lan? Creo que era Así Sí Creo que aquí Se activaba También un bloque Acá abajo Si no mal recuerdo Ahí está Y pues ya Nada más había Que caer Con estilo ¡Uah! ¡Uf! Esa estrella Que también está Ahí arriba Es atrapando A un changuito Si atrapamos Al changuito Nos saca La estrella Les digo Que estoy Estoy recordando Cosas al vuelo Creo que ni usaste Algo que tenemos Bien interiorizado Nosotros acá Que es bien sabido Que los juegos En 3D Tenían un pedo Con la profundidad Donde tú creías Que Super Sí caías En la base En la plataforma Y el juego Te decía ¡No señor! Not today Madfaka Y pues ya Nos tocaba Ir a A llorar Qué bueno Que se ayuden Amigos Ahí está El link De nuestro Discord Si hay alguien Viéndonos Desde las sombras Y le interesa Ir a hacer amigos A nuestra cuenta De Discord Ahí está Y ya casi La vuelvo a cagar Y de la misma manera Nos faltan Nos faltan 4 4 4 4 Monedirris Ay 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 Este salto También está complicado Porque aquí Como es un triángulo Mario no tiene De dónde agarrarse Mario es alérgico A agarrarse De los triángulos Entonces pues Ahí este Derecho Derecho al abismo Ah aquí hay otra Aquí hay otra Ya la vi Sí me siento raro En este nivel Porque este nivel Sí lo siento como Revivirlo de cero Otra vez Real no me acuerdo Casi de nada Es más Creo que aquí Hay otra resbaladilla Y no sé Si es una carrera O nada más No hay que morir Pero el caso Es que Si hay otra resbaladilla Tengo miedo Tengo miedo De fracasar Aquí también Muchas veces Estamos a punto De cumplir la meta Eso sí Estamos ya A 6 estrellas De cumplir Nuestra cuota Diaria A lo mejor Llegamos a las A las 95 Para llegar un poquito Sobrados Para el stream Final Uff Sentí que me moría Ahí otra vez Pero ahí vamos Ahí vamos avanzando Avanzando Vamos Casi te falle Casi te falle Se profundo Subtitulado 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 Gracias por ver el video